Bueno, buenas noches, vamos a seguir entonces en el tercer bloque de Costa Deportiva con dos profesores de Maravilla, que el compañero nos va a presentar. Sí, estamos acá con Hernán y con Nilce, profesores de Karate. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, queríamos que nos empiecen a contar un poquito de su historia en el Karate, para que la gente sepa qué es el Karate, por qué están ustedes en el Karate y qué les puede ofrecer el Karate. Por un lado, bueno, el Karate Do es un arte marcial de origen japonés, tiene más de mil años de antigüedad y comenzó en su momento en las islas de Okinawa y a través de un profesor, que fue el maestro Gichin Funakoshi, quien aprendió en Okinawa y después fue, a su vez, maestro de escuela. Él difundió este estilo de Karate que nosotros practicamos, que se llama Yotokan, lo difundió al Karate, al Japón continental. Eso hizo que después, a través de la didáctica que le incluyó a este estilo más antiguo, se fue modernizando, también tomando partes del kendo, ya que él provenía de una familia de samuráis y, bueno, ellos tienen mucho el tema del manejo de la espada, de la katana y del budó, que es realmente el código de honor de los samuráis, que es un código muy profundo y muy importante y que fue también incorporado al Karate. ¿Sí? Y, bueno, este estilo fue muy difundido en su momento y terminó, inclusive, incorporándose el estilo Yotokan, a través del Ministerio de Educación en Japón, en los colegios y en las universidades. Hoy en día se practica en todos los colegios y universidades de Japón. Pasó a ser como una materia. Es una materia más que, bueno, de esa manera también permitió que se difundiera mucho más. Después, más adelante, una vez que fallece el profesor Funakoshi, eso estamos hablando de los años 50, 1950, ¿no? Quien lo sucedió, que fue el sensei Nakayama, lo que hizo él fue que este estilo de Karate se difundiera a todo el mundo, lo que hizo abrir el marcial en la Argentina. ¿Es el que sería tu sensei? Sí. Él es mi sensei. Yo comencé Karate cuando era chica, 14 años tenía en ese momento, con un profesor aquí en San Clemente. Después fui a estudiar a Buenos Aires, a seguir mi carrera profesional, que soy bioquímica. Y, nada que ver. Y, bueno, a partir de ahí, yo quise continuar mi práctica de Karate, perfeccionarla, mejorarla, y conocí al maestro Inoue. Y empecé a practicar, y también en su momento, cuando regresé acá a San Clemente, quería transmitir todo esto que había aprendido. También es una manera, uno, cuando empieza a enseñar, también ese vínculo entre los alumnos y uno, hace que uno también quiera, a su vez, seguir mejorando, perfeccionándose y transmitir esto. Bueno, es un enriquecimiento muy grande. Y, bueno, eso hace que ya en este momento, nuestra escuela tenga 20 años acá en San Clemente. Bueno, contanos un poquito de tu escuela. ¿Dónde está ubicada? Después también queremos saber el nombre que tiene tu escuela, para que la gente pueda acercarse. Y, bueno, saber un poquito de qué se trata. Porque, ¿se le dice dojo a las escenas? Sí. El dojo es el lugar donde uno practica Karate, y representa como si fuera algo más que una escuela. Es como que la traducción sería como la casa. Es la segunda casa de uno para el que hace Karate. Porque, bueno, Karate también tiene eso. Uno a lo largo de los años, uno lo toma como un estilo de vida y lo va practicando. Entonces, bueno, es como una segunda familia para nosotros. Los chicos van creciendo, después son grandes, siguen practicando. A veces esa gente grande o que en algún momento practicó, trae a sus hijos. Es una familia. Uno va viviendo un montón de experiencias a lo largo de los años con los practicantes de Karate. Después algunos también siguen relacionándose con nosotros. Desde lejos van a viajar a otro lado, van a estudiar en otro lado y siguen entrenando en otros dojos del país. Y nos volvemos a encontrar a veces en algún curso o algo. Entonces eso hace que sea una gran familia. Ese vínculo que se genera, más allá del entrenamiento y demás, tiene que ver con una parte ya afectiva. Claro, aparte... Para nosotros es una segunda casa. Claro. Eso es así. Porque uno... Sí, es así. Bueno, hay gente que uno los ve crecer de chiquito hasta convertirse en adultos. Y también vivir... La verdad que Karate es un entrenamiento fuerte y que hace que muchas veces eso, entrenar tan fuerte, une a la gente. Nosotros a veces vamos a cursos que también compartís momentos, a veces límite, cuando uno está cansado y el otro te apoya y te motiva a seguir adelante. Y eso hace que, bueno, esos lazos de amistad, de... Se haga más fuerte. Se haga más fuerte. A veces el profesor de Karate, nosotros, Sensei, que es como se dice, es como un segundo padre o madre, porque el chico a veces, o el grande, uno le transmite a veces su enseñanza de vida y eso hace que eso lo motive en su vida diaria, en algún problema que tengo y todo, porque eso también es importante. Si vos aguantas cosas, a veces ponés toda tu energía para superarte, eso también lo aplicás en la vida diaria. Eso es una de las enseñanzas del Karate. Karate no solo se practica en el dojo. Es decir, que nuestro espíritu, enfrentar los problemas, con espíritu de Karate. Eso hace que salís y tenés un problema en la vida y tratar de enfrentarlo como un combate, como una forma, con esa fuerza de voluntad con la que vos te dedicás en la práctica. ¿Cómo se llama su dojo? Kushikai. Y Kushikai justamente representa eso. ¿Qué significaba? Fortaleza de espíritu. Y habla de eso. Habla de que uno en la vida, no importan los problemas. Los problemas están para superarlos y uno tiene que aplicar eso. Esa forma de encararlos. No esquivarlos. No huir. Tratar de superarlos. Una vez que uno supera algo, se da cuenta que, bueno, ¿qué es eso? Fue una prueba y eso nos dejó una enseñanza. Inclusive cuando las cosas no nos salen como nosotros esperamos. O como cuando vas a competir un torneo y en ese torneo no te salió como vos querías. De eso aprendés y aprendés más. Porque decís, bueno, ¿qué hubiera hecho diferente? O ¿cómo mejorar? Y eso es lo que te tiene que motivar a seguir adelante. Lo que veo también que tiene el karate, a diferencia de otras disciplinas, otros deportes, que por lo general siempre empiezan desde más chico. Tenemos acá el ejemplo de Hernán, que empezaste a los 30 años. Yo pensé, ¿Qué te llamó a la disciplina? Sí, tengo 32, ahora mentira. ¿Qué te llamó a esa edad? ¿Y no capaz antes? Yo hacía artes marciales antes. O sea, igual siempre, toda mi vida entrené. Entrené en gimnasio durante mucho tiempo. Y en realidad, un día empezó, empezó a participar en el gimnasio donde yo estaba entrenando y miraba y digo, ¿qué estoy haciendo con esto? No sirve para nada. Y empecé a entrenar con ellos y hace 6 años. Y en esa época, mi sabón como, porque Cipalqui es coreano. Bueno, aprendí un montón, porque tiene mucho contacto. También aprendí a manejar katana, porque son 18 armas, pasando de Cipalqui. Se fue mi sabón del país y entonces empecé a hacer otras artes marciales. Hice un año de taekwondo. No me convenció, la verdad. Hice un año de wushu kung fu. Tampoco me convenció. Un día vino un amigo y me dijo, conocí a un sensei que es para vos. Tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir, tenés que ir. Y bueno, lo escuché, fui y ahí conocí a mi sensei que yo le digo a mi segundo padre, Ricardo Nordheim, que es alumno de Sensei Inoue. Yo viví en Bernal. Y bueno, tengo 49, así que hace 19 años que no paro de entrenar. ¿Y qué fue lo que te llamó? ¿Por qué dijiste el karate si y las otras disciplinas? La forma de cincelar la voluntad y de vaciar absolutamente todo lo negativo que puedas tener. La parte espiritual. El karate tiene una parte espiritual muy importante. Por ejemplo, este signo es el signo del Zen. Sí, es un trazo solo. Y significa, hay un código en karate que quiere decir, que dice Mu Shin No Shin, mente sin mente. es vivir en el momento cuando vos estás entrenando, si vos pensás, karate tiene dos partes, una parte es kumite y la otra parte es katá. Si vos estás pensando en todo, absolutamente todo lo que tenés alrededor y todos tus problemas, más que seguro que terminás equivocándote o en el piso. ¿sí? Entonces, la historia de vaciar la mente pero estar ahí, de vivir ese momento y poner todo, toda esa energía en ese momento. Era como algo muy atractivo para una persona como yo. ¿No? Mamá dice que soy especial. Y bueno, y cuando... Lo que te llamó de karate no fue tanto lo que es el combate, sino más... El combate también. O sea, el combate también pero, digamos, cuando todo... Cuando todo es otra... O sea, yo tengo dos grandes amores espirituales en mi vida. Una es la música y la otra es el entrenamiento y la parte espiritual. Y lo que me gustó de karate es la parte además de la intensidad. Porque karate tiene una parte extrema de intensidad. ¿Sí? Y también el usar la cabeza porque a diferencia digamos todas las otras artes marciales de contacto sin querer ofender a ninguno todas derivan de o karate o kung fu. En realidad karate sale de kung fu. O sea, primero estábamos hablando hoy. Empieza las artes marciales empieza la primera arte marcial que se conoce es el kalari payatu en India. No todo el mundo sabe eso. Después gente de China lo trajo a China se convirtió en kung fu y de kung fu se fue a Okinawa se convirtió en karate ¿sí? Que quiere decir manos vacías pero también manos chinas hay una forma hay un nombre que tiene que ver con eso. Por eso el karate no se usa en armas. No, pero tranquilamente por ejemplo podría cesar tanto un bow o sea un palo como una katana sin problemas con cualquiera cualquiera de las bases cualquiera. Hoy que está tanto en aguja el karate creo que a todos en la tele lo hemos visto con esto de Daniel Sán Cobra Kai claro Cobra Kai como por ahí nosotros como que ayudó el karate ahora los más soles hablan de Cobra Kai ¿ustedes sintieron que hubo un auge que las sí por supuesto total si si les pregunta porque realmente uno cuando ve inclusive ahí todos los que hemos visto la serie se apasionan adolescentes chicos adultos o sea evidentemente hay algo que motiva una pasión que se puede ver en ustedes dos y hay algo que lo que apasiona es algo que para mí está faltando ¿si? es justamente esos valores que karate tiene por eso decía lo que me faltó decir es que cuando otras cosas en la vida o en mi vida no tenían sentido la música y el karate siempre lo tuvieron y siguiendo orientaron derecho derecho por ahí o sea en momentos difíciles creo que nos pasó a los dos en momentos difíciles donde donde uno no por ahí no ve digamos la luz no importa seguí caminando por ahí porque sabés que eso no te defrauda y no te defrauda o sea y eso es muy importante y creo que hoy vivimos en un mundo bastante bastante de plástico y más en esta situación y creo que ha salvado karate ha salvado un montón de gente digamos las artes marciales en general pero hablando de karate karate ha ayudado a muchísima gente y eso y también a los chicos aprendiendo también que se pueden hacer las cosas de otra manera sí creo que eso es una forma muy importante los occidentales tenemos muchas cosas muy buenas pero tenemos nos falta algo la cultura occidental le falta disciplina pero disciplina de la buena no disciplina no estamos hablando de disciplina de un estado de sitio hoy en día Japón es uno de los países que mejor se maneja en esta situación de emergencia por algo va por algo es ellos tienen o sea sí, sí son muy correctos en todo eso es lo que tienen ustedes me están diciendo de la transmisión de valores y demás ¿en qué consiste un entrenamiento? ¿uno va? ¿estudo ya? ¿cómo sería el entrenamiento con ustedes? bueno primero siempre lo que se hace cuando se arranca en la clase es un momento justamente eso de no es meditación pero sí se saluda y se hace eso que es muy jinn que es decir despejar la mente es decir simplemente prepararnos para la clase que viene entonces uno simplemente se pone en una posición cierra los ojos y despejas tu mente se saluda hacia el lugar donde practicamos nos saludamos al profesor entre los alumnos de una forma así en la distancia y después bueno tiene una entrada en calor donde tiene bueno obviamente ejercicios físicos de estiramiento de fortalecimiento y demás y después las clases bueno van a tener tres componentes uno es el quijón que vendrían a ser las técnicas donde uno practica las técnicas de forma individual o combinadas para mejorarlas y perfeccionarlas después tenés lo que es el katá que son las formas es decir donde uno imaginaría que estuviera atacando y defendiéndose contra oponentes en los diferentes puntos cardinales eso ya tiene una forma definida y uno tiene que aprender cada una las vamos aprendiendo a lo largo del tiempo y se van perfeccionando en sí y después la parte de kumite o combate obviamente que en este momento con la situación desde que ocurrió todo el tema de la pandemia por el COVID no se trabaja con contacto porque bueno hay un tema muy importante sobre todo que hay que tener cuidado con todo esto y que es que no es solo el tema del barbijo sino que la transpiración también transmite el COVID entonces no puede haber ningún tipo de contacto con nadie ni una distancia muy cerca porque ahí el combate el kumite si tiene un cierto contacto entonces bueno hubo que reinventarse si hubo que reinventarse hubo que trabajar las cosas de otra manera de otro punto para seguir igual trabajando todo eso se trabaja todo en el aire y eso también fortalece a la persona porque bueno ahí es la lucha contra uno mismo el mejorar uno si y vencerse a uno mismo es decir yo tengo que mejorarme quiero patear mejor que ayer estirar más poder ser más rápido que yo mismo y a veces eso creo que y aparte bueno a veces uno lo hace también compitiendo contra el otro y midiéndose pero bueno el primer oponente de uno es uno mismo con respecto a las edades si uno cuando puede iniciar o sea hay una edad límite hay una edad no en realidad no hay una edad límite hay un inicio que nosotros tomamos consideramos que son los 5 años por un tema lógico aparte hoy en día nosotros trabajamos en áreas definidas eso hace que la persona trabaja en un área de 3x3 y no toma contacto con los demás de ninguna manera ni siquiera va a pisar ese piso con esos pies descalzos de otra área de otra persona y bueno consideramos y probamos que realmente a partir de los 5 años si se pueden respetar todas esas cosas y pueden aprender un montón de cosas y después bueno hemos tenido tengo alumnos gente que ha arrancado a los 50 años a los 70 me ha pasado y bueno cada uno hace a su ritmo no es que uno va a decir va a ser mejor porque empieces antes o después eso es como cualquier cosa como aprender a tocar un instrumento como aprender a bailar todo es una técnica vos la podés aprender y obviamente más allá de las limitaciones de cada grupo vas a poder desarrollarlo de la misma manera estamos acá enfrente de la campeona en combate campeona panamericana en combate y subcampeona en cata en cata sí en el año 2018 cuando fue el panamericano en Perú sí 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 tuvimos la oportunidad porque bueno yo tengo 45 años había competido cuando era más joven integré el seleccionado nacional en varias oportunidades pero bueno se volvió a convocar a las categorías señores es decir arriba de 40 años se podía volver a competir lo cual fue bueno para nosotros una gran oportunidad pero también el volver a cuando uno entrena para competir es una forma de entrenamiento ¿sí? que es ponerle a todo el entrenamiento diario que vos hagas bueno el tu meta de la competencia entonces tenés ciertos objetivos tenés que preparar también el catá que se llama tu tocui catá el catá con el que si vos llegás a la final vas a presentarlo tenés que bueno entrenar todo pero bueno con la exigencia de que uno sienta aparte cuando vos sos profesor sentís ese peso o sea sentís el peso de decir bueno mostrar todo lo que sabés pero a su vez competir con gente de diferentes países en ese momento vino gente de Estados Unidos de Cuba de Brasil Uruguay Chile Paraguay Bolivia de Canadá fue increíble ese torneo Panamericano y fue una experiencia muy linda realmente competir y también ver uno donde estaba dentro de todo ese grupo de gente que para todos fue esa primera experiencia a nivel senior encontrarse con gente que fueron antiguos campeones en otro momento gente que por ahí era su primera vez había llegado a esa edad pero que era bueno y nunca tuvo su oportunidad de competir más temprano porque bueno a veces cuando uno es más joven generalmente el karateka que compite a nivel de alto rendimiento como adulto está en un rango de los 25 o 30 años más o menos ya ha llegado a los 40 se retira entonces ahora es como bueno una nueva oportunidad y con toda esa experiencia que uno tiene de todos esos años la verdad que los vemos hablar con tanta pasión que nos quedaríamos horas horas escuchándolo o sea aparte bueno nos queda por un lado decirles que los vamos a ir a visitar así que seguramente vamos a seguir hablando y vamos a ver qué es lo que hacen y cómo es su dojo porque vamos a hacer el desafío de la cocina por supuesto lo vamos a esperar pero bueno pero nos encantaría ir y participar y bueno estar ahí presente para ver un poquito también aprovechamos el momento además de esta arte tenemos otra pasión que es la música así que también acá queda la invitación para que cierren el programa un día de esto nos comprometemos a ver si querés de paso que no lo dije es donde queda la dirección del dojo acá que me pasó a mí vamos a poner igual la página la página en Facebook y en Instagram se llama Asociación de Karate Atlántica porque es la asociación que está directora claro yo soy la representante de la asociación de escuela Yotokan que es aquí en Argentina la sede en Argentina de la asociación japonesa de karate que es lo que es a nivel mundial nosotros tenemos la asociación de karate atlántica acá en el partido de la costa y bueno ahí es donde está el dojo kushikai que es donde practicamos y damos las clases en avenida San Martín 318 frente de DEA es un lugar grande lindo y la verdad que bueno ahora lo bueno es eso que tener un espacio grande para poder dar en este momento también es muy bueno porque nosotros trabajamos con todo el protocolo que en este momento se requiere y necesitas ese lugar grande para poder darlo con las medidas de seguridad ¿no? nos sorprende que de acá en San Clemente que hemos tenido también otras otras entrevistas salen son todos campeones son todos la verdad que sí es el agua de mar el agua salada para el americano la verdad que sí y está buenísimo que la gente sepa la calidad de profesionales porque son dos profesores con años de trayectoria entonces y hay gente bueno vos sos quinto quinto dan sí y el cuarto dan lo viste en Japón sí rendí en Japón tuve esa oportunidad de viajar a Japón a hacer un curso en la sede central con los profesores que uno a veces los ve los ves por por youtube claro ves cuando han competido tenés la oportunidad de tenerlos ahí cerca por ejemplo bueno Naka que es bueno fue actor también de algunas películas japonesas que de artes marciales y lo tenés ahí es realmente tenés la oportunidad de aprender con ellos directamente una experiencia una experiencia increíble y bueno y acá en San Clemente ha habido alumnos míos que han integrado el seleccionado y por ejemplo en su momento Adán Suárez también fue al mundial llegó al mundial de karate en Japón también tuvo esa oportunidad hay gente muy buena lo que a veces creo yo como todos los deportes amateur o todas las actividades amateur a veces lo que falta es la posibilidad de poder darle esa continuidad ese apoyo a veces que uno necesita para que estas personas puedan seguir compitiendo y puedan seguir viajando y llegando a todos los lugares donde tengan esa oportunidad de competir buenísimo acá desde Costa Deportiva vamos a apoyar el karate como todos los deportes así que bueno muchísimas gracias gracias a la gente de Costa Deportiva entonces por habernos invitado y por habernos dado este lugar un mensaje más para que la gente diga vengan a nuestro dojo porque yo te cuento te cuento que el dojo es como más que un dojo para mí y un poco lo que ella lo que ella decía de dojo es como una casa y también inclusive para mí es como si fuera un templo por eso no hay una palabra que pueda escribir y la verdad que es nuestra casa de verdad porque bueno nada hay karate hay funcional hay también otra parte que es inglés inclusive es profesor inglés así que es que venga que la gente se acerque que se anime que hay diferentes formas de hacer las cosas y se pueden hacer mejor si estamos en un momento donde ahora ese hermano tiene que para mí tiene que volver a plantearse como son las cosas esto que pasa no pasa porque si y digamos para sobrevivir hay que saber adaptarse y creo que más allá de que mucha gente piensa que por ahí karate es algo antiguo o es rígido los invito a que vengan y se den cuenta que para nada es así todo evoluciona si y karate está muy 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 al día con con todo el trabajo que se hace físico mental espiritual nada anímense yo por ahí lo que sí quiero agregar que es mi experiencia por más que uno tenga problemas o venga con un montón de cosas una vez que entras y practicas adentro del dollo cuando te vas te vas bien siempre te vas feliz y eso es algo que realmente en este momento todo el mundo necesita hace bien entrenar hace bien y eso es importante bueno despedimos con ese mensaje tan lindo que dio la profesora Nielsen en el cual desea que entrenar hace bien y en estos tiempos donde prácticamente todo nos está haciendo mal que nos haga bien algo es muy importante así que nos vamos al corte y cuando volvemos volvemos con el show musical de una banda pero excelente genial que se llama tierra firme y no se lo pueden perder y no se lo pueden perder